Hola a todos, os voy a enseñar Nyan Cat 2 Ponemos Nyan Cat 2 Enter Ahora, Nyan Cat 2 Rainbow Vocalo A ver, espera Vamos a ver que lo oigas Nyan Cat 2 Bueno, da un poquito de pena Pero bueno, ahora que ya os lo he enseñado Adios 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 Gracias.